abrimos la mesa de en perspectiva de hoy mesa de análisis político una vez en la que vamos a ocuparnos de temas nacionales mientras seguimos pendiente de las noticias que llegan desde bélgica están con nosotros esta mañana de fernanda boyd y buen día buenos días daniel chaschetti cómo te va buenos días adolfo fito garcé buen día buen día cómo andan todo bien bien por suerte y federico ir a sabal buen día algunos trabajando sí sí trabajando en casa trabajando en casa y otros no trabajando y por eso acá hoy pueden llegar hasta acá hoy antes de irse para algún lado porque supongo que todos tienen algún plan de esos no yo no todos somos tevidanos no vamos a ir a recibir a la vuelta lo que hacemos todos los años vamos al primero de nuestros temas la bancada de senadores del frente amplio resolvió la semana pasada postergar la aprobación de las veñas pendientes para distintos organismos pasarlas a comisión de nuevo y seguir negociando con la oposición en este contexto búsqueda informó el jueves pasado que el presidente tabaré vázquez había dialogado sobre este asunto con senadores del frente amplio y había llegado a manejar la posibilidad de retirar a los representantes blancos colorados y del partido independiente de los entes autónomos y servicios descentralizados porque bueno por el nivel de enfrentamiento que se ha registrado en las últimas semanas en el debate parlamentario sobre este tema y sobre los trascendidos a propósito de ese encuentro entre vázquez y senadores del oficialismo conversamos el jueves con el senador ernesto agassi del mpp él no confirmó estrictamente que vázquez estuviera manejando esa alternativa pero sí dijo que debe reflexionarse sobre si están dadas las condiciones para el co-gobierno en los entes me parece que estas cosas nosotros las tenemos que pensar este las tenemos que pensar tenemos que reflexionar juntos los distintos actores políticos nosotros quisiéramos que de aquí en más siempre hubieran representantes de los distintos partidos en todos los organismos a nosotros nos toca hoy estar en el ejecutivo quizá en el futuro este no nos toque estar este entonces esto hay que pensarlo más estructuralmente y más hacia el futuro este por eso nos dimos un espacio lo precisamos todo este lo hemos dialogado bien este esto no es sólo por un problema cultural de una designación este un problema bastante más profundo cómo están viendo esta situación bastante natural me parece que se den este tipo de de situaciones y de declaraciones respecto de esas situaciones una cuando revisaba un poco los los materiales lo que había pasado estos días pensaba que bueno un aspecto si se quiere positivo para el frente amplio de esto es que tal vez con cierta intencionalidad logra cambiar el foco de lo que ha sido la discusión de los últimos meses primero porque ahora esta disputa se da en términos de frente amplio oposición y no dentro de sectores del frente amplio que era lo que estábamos consistentemente viendo hasta que estalló el problema de sendic y por otro lado justamente corre el foco de atención y habiendo en parte negando la responsabilidad respecto de la ofensa que representó para tanto esa declaratoria del plenario ahora el frente amplio es el ofendido entonces me parece que están tratando como de reorganizar la agenda para salir de estos meses este un tanto oscuros para para el gobierno para la fuerza política de gobierno chasquetí bueno yo lo veo como una amenaza no un poco en la línea de lo que sea fernanda la idea de me parece que del gobierno es utilizar los nombramientos en acá para mejorar un poco la situación de relación con la oposición en los últimos meses la oposición este arrinconó al gobierno no y yo no sé si la oposición tiene tan claro eso pero el gobierno se siente arrinconado se siente que está teniendo costos electorales las encuestas muestran que que el gobierno no me no no levanta este y bueno me parece como que esto es una señal ahora para mí queda una amenaza porque no es tan simple remover a los directores de los entes autónomos una vez que están en sus funciones no este el presidente no no tiene un mecanismo más que los mecanismos políticos de restarle la confianza pero si los directores desean quedarse se pueden quedar no este todo esto está fundado en un caso hay un caso muy particular ahora el de alguien que podría ser una especie de rehén no me refiero al contador diego labat la bat integra el directorio de ANCAP desde el año pasado en representación del partido nacional y ahora como el poder ejecutivo modificó la integración de la delegación oficialista en ese directorio la bat dejó de ser integrante de ese cuerpo porque así lo establece una norma reciente por lo tanto para para estar de nuevo en ANCAP hay que votar la veña por eso por eso es que su veña figura entre las pendientes y por ahora no se vota o sea que la bat que estaba en su despacho del directorio de ANCAP de un día para el otro tuvo que irse para su casa y está en su casa esperando no claro normalmente la integración de los entes reposa en un pacto político entre entre el gobierno y la oposición que se realiza al comienzo del periodo digo esto en el sentido de que siempre fue así no o sea y cuando ese pacto se rompe o se erosiona lo razonable sería hacer que bueno que se vuelva a negociar ese acuerdo tal vez se tenga en mente ese tipo de cosas o tal vez se tenga en mente lo otro no 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 nos olvidemos que vázquez en su primera administración no tuvo representantes de la oposición en 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 los entes autónomos se había propuesto tener pero las negociaciones en el arranque de su periodo con la oposición se complicaron resultado no hubo no hubo y yo creo que es bueno que haya no este me parece a mí que que el un gobierno de los entes autónomos de un solo partido este no es bueno hay muchas pruebas que demuestran que cuando la oposición está en los entes autónomos el nivel de control y de fiscalización es importante pese a que en el caso de ancap eso no pareció tan claro pero pero bueno en realidad el control va a ser siempre más alto si hay un miembro de la oposición bueno yo creo que estamos ante el periodo de mayor enfrentamiento entre el gobierno y la oposición periodo duro capaz que no sé si el de mayor pero un periodo muy fuerte de enfrentamiento entre la oposición y durante todo el periodo del frente amplio no considerando los últimos 11 años creo que que volviendo un poco lo que tomaba Daniel Tabaré Vázquez no está acostumbrado a este tipo de disensos en su administración primera no tuvo al no haber representantes de la oposición y a nivel interno se maneja con un criterio bastante no quiero decir autoritario pero duro y verticalista del manejo de las cosas de las cuestiones políticas por tanto no le hace demasiada gracia este tipo de contradicciones y es como muy muy rápido para tomar estas decisiones no decir bueno se termina todo se van para su casa yo ayer estuve buscando también en algunos textos en la constitución algo de lo que decía Daniel no hay nada que diga cuando se tienen que ir o cuando no se tienen que ir salvo cuando el presidente lo decida ahora desata una crisis bastante fuerte en el caso de que un presidente decida romper un gobierno de este tipo pero pienso también un poco en cuál es el rol de la oposición en este caso tuvimos en su momento en el segundo gobierno de sanguinetti una cierta oposición o una parte lo que era la oposición que gobernó en coalición sí que co gobernó o sea que integró ministerios integró entes con un propósito diferente con una visión diferente acá yo creo que la oposición no tiene la visión de co gobierno y tiene una visión de contralor y de contralor muy duro y que se lo ha tomado muy en serio en este último tiempo hay una cuestión además de timing estamos en el primer año de gobierno si ya en el primer año de gobierno estamos así cuando arranque fuerte y caliente la campaña electoral bueno entramos en el segundo pero digamos todos estos sucesos tienen que ver con cosas que pasaron durante el primer año de gobierno y es decir cuando arranque la campaña electoral caliente fuerte bueno no me quiero imaginar lo que va a ser esto por lo tanto bueno alguna cosa más significativa respecto a algún nombre que se manejó acá a mí me daba cierta suspicacia el tema del nombramiento del abad ha adquirido un protagonismo muy fuerte el abad durante la comisión investigadora de ANCAP es la persona que de alguna manera ha llevado adelante los datos y es como el referente que tiene el equipo o el grupo que ha investigado el ANCAP como para cimentar fuertemente sus denuncias entonces es como una especie de rehén privilegiado de decir bueno lo tenemos acá y este es el tipo que de alguna manera ha destapado algunas cosas ha tratado de arrojar luz sobre algunas cuestiones que no estaban demasiado claras y bueno no sé si lo van a poder seguir teniendo es como una amenaza velada a todo esto a mí me da vuelta por la cabeza la palabra overreacting me parece que en serio que está sobre reaccionando el gobierno si bueno si apunta a tratar de sacar a los representantes de la oposición de los entes es comprensible ¿no? estoy de acuerdo con lo que dicen es comprensible porque han sido meses muy duros para el Frente Amplio ha recibido críticas super duras hubo algunas sesiones del Senado realmente duras con acusaciones especialmente seguramente hirientes para el vicepresidente de la república en fin hubo un episodio crítico, una sesión crítica que fue la del martes 8 el martes 8 ¿no? que fue convocada para tratar las veñas se iba a tratar las veñas y antes de tratar las veñas desde la oposición y el Senador Bordaberri concretamente se propuso discutir en sala la declaración del plenario del Frente Amplio del sábado anterior el Frente Amplio no hizo lugar y sin embargo terminó habiendo una serie de intervenciones en un tono muy crudo ¿no? varias de ellas dirigidas a el presidente del cuerpo Raúl Sendik que estaba allí de frente ¿no? entonces uno puede entender que los senadores del Frente Amplio que el presidente de la república, que el vicepresidente en fin, que los dirigentes se sientan heridos también es cierto que las cosas que se dijeron en el Senado se dicen en las redes de Frente Amplistas ¿no? las críticas que se escuchan a Sendik o que se escucharon en el Senado circulan entre sus propios compañeros ¿no? entonces tampoco el Frente se puede agraviar tanto con la oposición debería agraviarse consigo mismo hay una cierta paradoja ahí porque el Frente jugó muy fuerte con la declaración sin duda bueno, tal vez ese fue el primer overreacting y después claro viene la reacción que es muy fuerte o más fuerte todavía claro la explicación que daba Agassi cuando lo entrevistábamos es que ese tipo de asuntos no se discuten en el Parlamento no podemos estar discutiendo cada resolución o declaración que saca un partido político, decía Agassi ok, el tema es lo suficientemente complejo y acá en esta radio se ha examinado desde todas sus aristas como para volver a él ¿no? en todo caso yo creo que el Frente exagera en su reacción y al exagerar en su reacción si exagerara en su reacción y llegara a este extremo de sacar a la oposición de los entes autónomos yo creo que tomaría una decisión doblemente inconveniente inconveniente para la República ¿no? para el interés general porque está claro que es mejor que la oposición esté y además inconveniente para sí mismo ¿no? porque en este clima que se ha instalado ¿no? de ciertas sospechas sobre cómo se manejan los asuntos públicos en los entes autónomos la peor señal que puede hacer el Frente es sacar a la oposición que es la que tiene el ojo vigilante el ojo crítico o el ojo más vigilante el ojo más crítico sobre esos asuntos es una señal pésima excluir a la oposición debilita al Frente Amplio y lo desprestigia en fin, ojalá que no lo hagan además del problema que va a tener para designar a quienes sustituyan a los miembros de la oposición ¿no? Vázquez que no ha tenido una relación fácil dentro del propio Frente Amplio otro elemento que se sumó en esa misma sesión fue cuando se pasó a considerar las veñas un planteo que hizo el senador Pedro Bordaberri a propósito de uno de los nombres que el oficialismo proponía para ANCAP el de Ignacio Berti sostuvo Bordaberri aclarando que se había enterado después del asunto que Berti como está en el directorio del plenumente autónomo no puede asumir en el directorio de ANCAP desde el punto de vista legal y además introdujo bueno información a propósito de sospechas, dudas que existían con respecto a la gestión de Berti hasta ahora ¿qué molestó al Frente Amplio? bueno, que cuando se trató el paquete de veñas en comisión unas horas antes nadie había dicho nada yo presencié la sesión esa y fue terrible fue de las peores sesiones del Senado porque la primera parte estuvo toda esta cuestión del planteo de Bordaberri respecto a la declaración del Frente Amplio donde sentí que estaba conduciendo el plenario y bueno, las cosas que le dijeron fueron muy duras y esta idea de no salir a contestar como que generaba todavía más enojo y se seguían anotando entonces cuando pasan a tratar las veñas bueno, el clima era el peor al mismo tiempo como había un pacto de votarlas todas los legisladores de la oposición se sintieron libres de cuestionar a todos los miembros porque acá no solamente fue el caso de Berti empezando por la presidenta a la cual, bueno Bordaberri hizo una larga exposición sobre su gestión al frente de Gasallago luego el caso de Jara y Herrera también y bueno, y la frutilla de la torta fue cuando llega el caso de Berti donde bueno los legisladores del Frente Amplio decían bueno, pero cuando asuman acá va a renunciar a Pluna y algo que es un problema casi casi de timing porque la constitución prohíbe a un ciudadano ser director de docentes autónomos no se puede directamente algo que es un problema de timing y que es casi administrativo se transformó en un problema político porque la oposición decía este señor no puede estar en los docentes y los senadores del Frente Amplio decían pero es obvio que cuando vaya a asumir va a renunciar entonces fue toda una discusión mala donde todos se pasaron de rosca y me parece que que así no vamos a ningún lugar me parece que es una pregunta obligada los tres de las veñas que llegaron a votarse la de Jara Marta Jara Juan Carlos Herrera y Laura Saldana y así se votaron se complicó la cosa cuando llegó el turno de Berti y ahí fue que se optó por el pase a comisión etcétera ahora yo les quiero preguntar una cosa a los demás ¿no? este y porque me parece que es una pregunta obligatoria para nosotros ¿no? cientistas políticos se está yendo de madre el debate político en Uruguay ¿ustedes piensan que se está polarizando en exceso? ¿no? porque si se estuviera polarizando en exceso haríamos bien señalarlo ¿se está polarizando en exceso? yo creo que hay algunas perdón Fernanda pero hay como yo veo en la izquierda y en la derecha como dos tendencias que están un poco apostando a eso ¿no? por la derecha veo esta idea de de calificar a todos a todos los gobernantes como unos ineptos unos corruptos eso se nota mucho en las redes sociales este sin distinguir sin establecer matices este y y y bueno esos esos mismos ciudadanos son los que están entusiasmados con lo que ocurre en América Latina este apoyan el impeachment a Dilma ahora este y del otro lado del lado de la izquierda veo también mucha gente este creyendo que estamos en Brasil ¿no? bueno poco menos que pero la declaración de la están presionando desde los extremos los ciudadanos ¿los ciudadanos? más que las élites es difícil de definirlo porque muchas veces son son este individuos que forman opinión que son militantes de los partidos políticos que no son ciudadanos simples y llanos pero que tampoco son la principal élite dirigente del partido ¿no? pero eso se puede apreciar en las redes en Twitter en Facebook está presente pero también desde desde la élite esencialmente de las redes sociales pero vos ves discursos de Mujica si querés desde mucho mucho tiempo atrás hay esa cuestión de creo que no se puede hablar todavía de la grieta de la que se habla en Argentina pero vos ves esa cosa de que un discurso pseudo populista de los buenos estamos de este lado y el resto es los que trancan le ponen palos en la rueda al avance del país y esa cosa de buenos y malos que hay en la esencia del discurso populista es lo que se vio en la declaratoria del plenario del frente son los partidos de la oposición y los medios los que conspiran no contra nosotros sino contra el bien superior contra la estabilidad democrática bueno eso es un signo claro me parece de una rajadurita no de una grieta pero hay que mirarlo con atención entre quienes están ya en el sistema y yo ahora mientras reflexionaba sobre lo que ustedes decían el caso de Novick es un caso bien bien representativo de lo que planteaba Daniel un individuo que cuestiona absolutamente todo y desde una cuestión de ineptitud de esto se hace mejor así incorporar esa visión empresarial a la política de la gestión empresarial y como que intentando barrer las cuestiones ideológicas ahora hay un enfrentamiento fuerte pero creo también que las malas relaciones personales me parece que hay entre algunos de los líderes de los principales grupos políticos que antes tal vez no se daban así conspiran contra eso fíjense que Vázquez se reunió sin problemas con la calle con Zanguinetti con Valle y con Mujica ahora pero tiene dificultades para reunirse con la calle Pogo con La Rañada con Bordaberri es decir como que hay un anclaje al pasado como un aferrarse a lo que pasó y a esas esa suerte de consejo de ancianos que se había planteado con la reunión de los expresidentes pero no nos podemos poner de acuerdo con los que hoy están llevando adelante los destinos de los principales partidos políticos y de la vida política nacional si no yo diría retomando tu metáfora de las rajaduras y las grietas yo creo que lo que tenemos es una rajadura circunstancial coyuntural que tiene que ver con un episodio extraordinario con todo este asunto de la titulación del vicepresidente y que una vez que pase eso ¿Pero es la causa o es uno de los síntomas? No, yo pienso que claro, lo que pasa que bueno fue un episodio excepcionalísimo yo no diría que da para preocuparse por el momento y que estamos frente a una grieta pero bueno me parece que hacemos bien y siempre tenemos arriba de la mesa ¿Pero es lo que pasa?